Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría no es un adorno. La alegría podríamos decir que es un requisito. Cuando se piensa la alegría como un adorno, el adorno puede estar o no estar y no pasa nada. Como la persona que sale a casa, que sale a la calle y dice se me olvidó llevar una cinta, una diadema, un adorno. No pasa nada. No me voy a devolver por eso. Pero la alegría no es un adorno. Bueno, vamos a empezar esta segunda conferencia contando por qué la alegría es un requisito, por qué es tan necesaria. Yo me atrevo a utilizar la palabra requisito. La alegría es una necesidad. Entonces vamos a ver por qué. Y vamos a dar tres razones. Dos de ellas son razones que podemos llamar humanas y una es específicamente teologal. La primera razón humana es esta. Porque la alegría nos ayuda a fijar nuestra atención en lo bueno. La persona alegre se está deleitando en algún bien. La alegría educa nuestro corazón para fijarse en lo bueno. Y eso trae inmensas, inmensas ventajas que nosotros cristianos llamamos mejor bendiciones. ¿Por qué es tan importante fijarse en lo bueno? Porque mira, si te fijas en lo bueno que tú tienes, construyes. Si te fijas en lo bueno que tienen otras personas, construyes. Si te fijas en lo bueno que hay en una situación, construyes. Buscas la oportunidad. La alegría es la gran pedagoga de la mirada. Bonito ese pensamiento. La alegría es la gran pedagoga de la mirada. Quiere decir que la persona alegre ha educado sus ojos para buscar lo bueno. Y esa educación es importante. Porque así puedes construir en ti y así puedes construir en los demás. Por supuesto, no estamos hablando aquí de una alegría superficial, ingenua. La alegría no riñe con el realismo. Ni siquiera riñe con una visión crítica de las cosas. Pero si tu visión es tan crítica, se supone que es porque es una visión profunda. Y si tu visión es profunda, tienes que fijarte tanto en lo bueno como en lo malo. Solo que el que es alegre está convencido de la victoria del bien. Ese pensamiento nos va a guiar toda esta conferencia. La alegría brota de la convicción de la victoria del bien. El bien vence, el bien vencerá. Esa es la fuente de una alegría profunda y permanente. Sobre esa idea volveremos varias veces en esta conferencia. Entonces, la alegría, ¿la alegría tiene que ver con qué? Pues tiene que ver con el bien. La persona que tiene una mirada crítica a veces gana su fama hablando de cosas problemáticas, difíciles, peligros, daños. Pero, eso no es ser crítico. El que solo habla cosas malas no es crítico. Crítico, ¿de dónde viene la palabra crítico? Pues crítico viene de crisis. Y crisis viene del griego que significa juicio, juzgar. Juzgar adecuadamente. De ahí viene también la palabra criterio. Tener criterio, saber juzgar. Entonces, una crisis es un momento de juicio en mi vida. Una persona crítica es una persona que tiene buen criterio. Y el que tiene buen criterio no se fija ni solo en lo bueno, ni solo en lo malo. La persona que solo se fija en lo bueno se llama ingenua. La persona que solo se fija en lo malo pues se llama amargada. Pero si sabemos fijarnos en lo bueno y en lo malo vamos aprendiendo a ser verdaderamente críticos en un sentido sano. ¿Y qué pasa con la persona alegre? Que se fija en lo bueno y en lo malo. Pero, sabe que el bien vence. Y de ahí viene su alegría. Entonces, la alegría. Estamos hablando de las ventajas de la alegría. La primera ventaja de la alegría es que la alegría te lleva a fijarte en el bien. El que se fija en el bien educa la mirada hacia la oportunidad. La alegría es la gran pedagoga de la mirada. Le voy a dar esta comparación que suena un poquito trágica y que Dios nos proteja. Supongamos que hubiera algo grave. Dios nos proteja, repito. Un terremoto, un incendio. Ver que esa pared está a punto de caerme encima me va a caer, me va a caer, me va a caer. No impide que la pared me caiga encima. Lo que yo necesito es si la pared me va a caer encima ¿dónde está? ¿Dónde está qué? La puerta, la salida, ¿no? Entonces, si yo tengo clara la salida una salida por aquí otra por allí, otra por allí y veo que esto está a punto de caerse lo que me va a salvar a mí son las salidas. A nosotros no nos salvan los peligros a nosotros nos salvan las oportunidades. La alegría te ayuda a fijarte en las oportunidades. El peligro no te salva El peligro te advierte pero el peligro no te salva lo que te salva es la salida. Entonces, si yo tengo mi mirada concentrada en la tragedia se va a caer, se va a caer Dios mío, se va a caer, se va a caer Eso no me salva lo que me salva es la salida la oportunidad la alegría me ayuda a fijarme en la oportunidad Entonces, la persona alegre va a encontrar muchas más oportunidades La alegría me enseña a fijarme en lo bueno La alegría también está vinculada con una virtud que hoy se repite mucho Ustedes deben haberla escuchado Esa virtud se llama la resiliencia Palabra que está un poquito de moda y creo que es una palabra que es bueno estudiarla Resiliencia que es es la capacidad de recuperarse de una situación difícil negativa un fracaso, una derrota La persona amargada ¿Cómo será la resiliencia del amargado? Cero Porque el amargado dice Yo si sabía que esto iba a salir mal Yo sabía Nadie me hizo caso Salió mal Ahí está La única alegría triste Oiga la expresión La única alegría triste que tiene el amargado es repetirse Tenía razón Yo tenía razón Yo sabía que eso iba a salir mal Salió mal Tenía razón Yo tenía razón El alegre Construye Porque como se fija en lo bueno En la medida en que se fija en lo bueno Se da cuenta Cuáles son Las bases Para empezar otra vez Esto falló Esto falló Si pero esto no Entonces vamos a apoyarnos En lo que tenemos No vamos a dedicarnos Solo a lamentar Lo que perdimos Vamos a apoyarnos En lo que tenemos Esa es una actitud muy buena No nos vamos a concentrar En lo que hemos perdido Que hemos perdido mucho Totalmente de acuerdo Que la situación es grave Totalmente de acuerdo Nos vamos a hundir todos No estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque no nos fijamos solamente En lo que perdimos O en lo que no tenemos La alegría entonces Es una gran ventaja Es una actitud vital muy buena Muy muy buena Nos hace muchísimo bien Y esa es una de las principales Ventajas de la alegría Nos ayuda a fijarnos En el bien Nos ayuda a fijarnos En el bien Segunda razón Por la que la alegría Es una necesidad La alegría es una necesidad Porque la alegría Prepara la victoria Esto lo saben Todos los guerreros De todos los tiempos La alegría La alegría prepara la victoria Con razón Ha habido bandas Militares Canciones Himnos ¿Por qué los cantos? Las marchas Las bandas ¿Por qué? ¿Por qué? Levanta el corazón Y lo dispone Para una batalla Y sobre todo Para una victoria ¿Dónde están los héroes tristes? Eso no existe Los héroes son alegres Son alegres Entonces la alegría Prepara para el heroísmo La alegría Prepara para la batalla Y la alegría Prepara para la victoria Si estamos En tiempos Difíciles En tiempos de combate Combate cultural Lo que está en juego Son valores Muy profundos De nuestra vida Cristiana De nuestra misma Subsistencia Como civilización Entonces la alegría Es un requisito El solo lamentarse El ejército De las plañideras Siempre pierde Llorar Y lamentar Y antes Tiempos aquellos Tiempos aquellos Eso de que sirve De que sirve Recordar Con nostalgia Con pesar Los tiempos aquellos Que nos dice San Pablo Olvidando Lo que queda atrás Me lanzo Hacia lo que está Adelante La persona triste La persona amargada Se devuelve Una y otra vez Ay yo me acuerdo Los tiempos De la madre Tremebunda Esos Esas si eran Madres Esas si eran Madres Esto que hay Ahora Esto Esto no Ay me acuerdo Esa madre Tremebunda Lo miraba uno Y uno quedaba Ay Dios mío Me miró Tenía esa autoridad Era una mujer De peso Por ahí 120 Tenía por lo menos La tristeza Siempre te devuelve Siempre Siempre te devuelve De muchas maneras Por la nostalgia Hay otra Hay otra Hay otra Laga Otra herida Que causa la tristeza Y se llama La herida Del hubiera Si yo hubiera Si yo hubiera Si en ese momento Yo hubiera Pero no hubo Entonces Entonces la tristeza Te devuelve La tristeza Te pone a vivir En contravía La alegría Te pone a vivir Hacia adelante Te prepara Para los combates Para las victorias Para el heroísmo Entonces hay dos razones Dos razones teologales Humanas Dijimos primero Dos razones humanas Para la alegría Primero que la alegría Te enseña a fijarte En el bien Y segundo Que la alegría Te orienta Hacia el futuro Hacia la victoria Hacia el combate Hacia el heroísmo Teniendo eso claro Nos falta El otro motivo Por el que la alegría Es una necesidad De la razón teologal El evangelio Es buena noticia Y te voy a decir Algo antipático El evangelio No va a dejar De ser buena noticia Porque tú Estés triste Hay una frase Que siempre Me impactó De Cristo En una discusión Con los fariseos Les dice Ustedes se van a quedar Con su casa vacía Que cosa tan dura Esa frase del Señor Pero el evangelio Sigue O sea El evangelio Es como un trencito Y el evangelio No para Si me bajé Me bajé yo Y si perdió Alguien Perdí yo Pero el evangelio Sigue Acuérdate Acuérdate en los hechos De los apóstoles Acuérdate Esa frase De San Pablo Por allá Por allá En Iconio En Listra Esas ciudades Del centro De la actual Turquía Lo que entonces Se llamaba Asia Menor Que dice Pablo Teníamos que predicarles El evangelio Primero a ustedes Se refiere a los judíos Pero ya que ustedes Se consideran Indignos Del evangelio Nos volvemos A los gentiles A los paganos El evangelio No se va a detener Porque tú te detengas Entonces El evangelio Es buena noticia El evangelio Es noticia De salvación Es noticia De reconciliación Es noticia De restauración Y si tú No predicas Ese evangelio Tú te bajaste Del evangelio Y el evangelio Sigue El grito La canción De amor De Jesucristo Cántico precioso De la victoria De Dios Padre Entonado en la cruz Ese cántico precioso Cántico de nuestra redención Ya nadie lo puede detener Nadie Así como nadie Puede encarcelar Al resucitado Porque una vez Resucitado Entre los muertos Ya no muere más Así como nadie Puede encarcelarlo Ni retenerlo Así como nadie Puede apresarlo Ni devolverlo Al sepulcro Así también Debemos decir La victoria Del evangelio De Cristo Está decretada De manera irreversible Y si tú Y si tú no tienes Ese evangelio En tu corazón Si no tienes Ese evangelio En tu sonrisa Si no tienes Ese evangelio En el brillo De tus ojos Si no tienes Ese evangelio En tu vida Y en tu palabra Perdóname El lenguaje Fastidioso Pero quien pierde Eres tú Y solamente tú Porque el evangelio Va a seguir El tren sigue Y eso lo vemos Eso lo vemos Que hay lugares Donde la fe cristiana Está declinando Y se está perdiendo Si Para desgracia Y tristeza De los países Que dejan perder Esa fe Pero el evangelio Sigue creciendo En otras partes Sigue creciendo Entonces hay lugares Por ejemplo En África Donde el evangelio Está creciendo A una velocidad Impresionante Impresionante En nuestra propia sociedad Hay comunidades Que están creciendo Hay gente que dice No hay vocaciones Pregúntale eso Dile eso A las Hermanas De La comunidad Y es su comunio Y es su comunio Que es algo así Como comunión en Cristo Comunión de Jesús Es una comunidad Fundada por una mujer Llamada Verónica Versosa Verónica Versosa Española Inició en la ciudad De Lerma Castilla Inició Un modelo Muy interesante De vida Contemplativa De vida Consagrada Dentro de la familia Franciscana Ciertamente Clarisas Eran ellas Yo tuve ocasión De celebrar La Eucaristía En el monasterio De ellas El monasterio Original De ellas En Lerma Ese día No estaba La fundadora La hermana Verónica No estaba Tres veces Han tenido Que ampliar El monasterio Y han tenido Que fundar Otros Entonces no digas Que no hay vocaciones Que no hay vocaciones Y que vocaciones Les llegan Pues les llegan Vocaciones Que a todo el mundo Impactan Estamos hablando De mujeres Por ejemplo Profesionales Ustedes saben Que en Europa En general Las vocaciones Son un poco Son un poco mayores Comparado Con nosotros Les están Llegando Profesionales Entonces cuando Tu ves En un monasterio En plena España Y ves 40, 60 Religiosas En misa Cantando Con entusiasmo Sonriendo Alabando A Dios Entonces tu dices ¿Cuál crisis De vocaciones? Pregúntales A las hermanas Dominicas De Santa Cecilia Las de Nashville Aquí en el país Del norte En Estados Unidos No les caben Las vocaciones Han tenido que ampliar Están fundando En otras partes Entonces si hay gente Que está acertando Y si perdemos Perdemos nosotros El Evangelio No pierde Esa me parece La frase Más escalofriante El Evangelio No pierde Pierdo yo Yo soy el que pierde El Evangelio Nunca pierde Y si nosotros Oye la palabra Que dijo San Pablo Si nosotros Nos juzgamos Indignos Del Evangelio Peor para nosotros Dios ha ofrecido Según la promesa De Isaías Dios ha ofrecido Un banquete Generoso Que es el banquete De su gracia Que es el banquete De su amor Ese banquete Está visible Tangible En la Eucaristía Y se puede contemplar En el misterio De la cruz De amor Del Señor Ese banquete Está ahí Para todos Pero si tú Te juzgas Indigna Del Evangelio Te quedaste Sin comida Y el banquete Estaba servido Ante tus ojos Estaban las más Exquisitas viandas Y dice el profeta Coman sin pagar Leche y vino De balde Coman Es gratis Si tú tapas Tu boca Y dices No como No como No como Problema tuyo Entonces nosotros Tenemos que escoger Si vamos a hacer Comunidades En donde se viva La alegría Del Evangelio O no Porque si se vive La alegría Del Evangelio Eso produce Maravillas Y produce Vocaciones Y produce Apostolados Y produce Una experiencia Fascinante De la divina Providencia Maravilloso Maravilloso Eso produce Eso produce Eso produce El Evangelio Pero si nosotros Nos juzgamos Indignos del Evangelio Nos perdemos De todo eso El banquete Estaba servido Las hermanitas No quisieron Pues Dios Lo llevará A otras hermanitas Y se acabó Ustedes no quisieron Nos vamos Para otra parte El camión De reparto Está ahí Y ahí está El banquete Y esto viene Para vosotras No Nosotras No queremos Bueno Seguro No, no Que no queremos Que no queremos Pero a ver Que es gratis Que está bueno Que está sano Que está delicioso Que está nutritivo No, no, no queremos No queremos Bueno Nos vamos Para otra parte Dice el libro Eclesiástico En el capítulo Décimo Por la soberbia Y la codicia El poder pasa De unos países A otros Y eso pasa También con esto Queremos ser Congregaciones Que brillen Y hagan Y muestren Y muestren Al mundo El esplendor De la antorcha De Cristo Queremos ser Esa comunidad Si Ya está Dios lo hará Con ustedes Y a través De ustedes Porque estos tiempos Son difíciles Para nosotros No son difíciles Para Dios Nosotros Estamos abrumados Nosotros Estamos perplejos Nosotros Nos sentimos Poquitos Pero para Dios Para Dios Nada de esto Es difícil Nada Entonces Queremos ser Antorcha Que cuente Y cante La gloria De Cristo Si Listo Ahí está La maravilla Ahí está La maravilla Del amor De Dios Entramos Con dudas Con escepticismo O lo que es Peor Ponemos a Competir Nuestras alegrías Con las alegrías De Dios Ay caramba Ese si es El desastre Poner a Competir Tus alegrías Con las alegrías De Dios Ay no Ese si es El desastre Mateo Capítulo 19 Ahí se nos Cuenta la historia De un hombre Que puso a Competir Las alegrías Eso se llama La historia Del Del que Del joven Rico Que tengo que hacer Para tener Vida eterna Cumple los mandamientos Dice Cristo Los he cumplido Desde muchacho Bueno si quieres Ser perfecto Vende todo Dalo a los pobres Desastre de eso Y en el proceso De deshacerte Esa es una buena Obra de caridad Desastre de todo eso Y luego ven conmigo Esa es la oferta De la alegría Esa es la oferta De la alegría Mira sal de todo eso Y ven conmigo Participa de esto Esto si es vida Esto si es vida Vivir la gracia Vivir el evangelio Esto si es vida Ven Ven Y que hizo El hombre este El triste hombre este Que hizo Pero antes de eso Mis hermanitas Comparo Cuanto tengo Como son mis alegrías Como son las alegrías Que me dice este profeta Así medio raro Medio desgreñado A ver Las alegrías Del desgreñado Las alegrías De mi riqueza A ver El profeta Mis riquezas Mis riquezas El profeta Profeta Riqueza Riqueza Me quedo con las riquezas Ahí perdió Ahí perdió Jamás Compares Jamás Compares Ninguna alegría Con la alegría Del Señor Es muy fácil Para ustedes Cuesta un poquito Más trabajo Para nosotros Los dominicos Porque nosotros Los dominicos Tenemos como Gran figura A un hombre Muy serio No amargado Pero muy serio Que se llama Santo Tomás De Aquino Era bondadoso Era caritativo Era fraterno Pero es que era muy serio Todos dicen Es que era muy serio Ese Señor En cambio Francisco Ay Dios mío Francisco Con su cántico Con su alabanza Con su alegría Con su experiencia Mística Entonces Tres razones Por las que es Necesaria la alegría Dos de ellas Son muy humanas Y muy reales Y muy aplicables A nosotros Por supuesto Y la otra Es teologal Las razones humanas ¿Cuáles son? La primera Que la alegría Te enfoca en el bien La segunda Que la alegría Te enfoca en el futuro En la lucha que viene Y en la victoria que viene Y la tercera Que el evangelio mismo Es evangelio de alegría Evangelii gaudium El gozo del evangelio Entonces Necesitamos alegría Pero apenas uno Suelta esta frase Le queda una inquietud ¿La inquietud cuál es? La inquietud es A ver Pero la alegría Si se puede producir Si se puede trabajar Y ahí le queda uno Como una duda Cuando santo Tomás Ya que lo hemos mencionado Cuando santo Tomás Habla de la alegría Dice que la alegría Es la respuesta Al bien recibido Esa es la definición Que da santo Tomás De alegría De gaudium De la pasión Del gozo En el tratado De las pasiones Allá en la prima secunda De la suma teológica Cuando define el gozo Lo define Como la respuesta nuestra Ante el bien recibido Entonces da la impresión De que la alegría Es un don O sea La alegría es A ver La alegría es como un regalo Es como el regalo Que Yo tengo O que recibo Perdón Es el regalo Que yo recibo ¿Cuándo qué? Pues cuando recibo Algo bueno Bien Yo les prometí Que íbamos a hablar Del estudio Íbamos a estudiar La alegría Entonces sigamos Nuestro estudio Resulta que la alegría Tiene dos grandes Clasificaciones O tiene una clasificación En dos grandes Ramas Hay una alegría Que se llama Alegría exógena Y hay otra alegría Que se llama Alegría Endógena Llámase Alegría exógena La que tiene su origen Principalmente Afuera Por eso se llama Exógena Literalmente Exógeno Quiere decir De origen exterior La otra alegría Se llama Alegría Endógena Endógeno Quiere decir De origen interior Entonces Hay alegría De origen exterior Si no te gustan Esas palabras Tomadas del griego Hay alegría De origen exterior Y hay alegría De origen interior Y ambas Son importantes Pero nos vamos A dar cuenta Poco a poco Que la alegría Endógena Es la más importante En general Podemos decir Que la alegría Exógena Tiene las características De un regalo Es algo Que llega a mi Y es lo que sirve De primera definición A la alegría En el tratado De Santo Tomás Entonces La alegría Exógena Es la alegría Regalo Y la alegría Endógena Es la alegría Que podemos llamar Tarea O trabajo Pero ya vamos A ver Que no es exactamente Una tarea Porque no se trata Simplemente De que usted Se sugestione Estoy contento Estoy muy contento Nelson Cállese Que me estoy contentando Cállese Cuando hablamos De alegría Endógena Por favor No confundirla Con Programación Neurolingüística No confundirla Con autosugestión No confundirla Con pensamiento Positivo Como ustedes La mayoría Están tomando Apuntes Yo le sugeriría Que usted Escribiera Esos tres Con una X Antes Alegría Endógena No es Programación Neurolingüística Que se ha vuelto Muy famosa En algunos lugares De México Lindo y querido La PNL Programación Neurolingüística No Alegría Endógena No es No No es Programación Neurolingüística No es Sugestión Estoy contento Estoy muy contento Mañana Estaré más contento No No es Sugestión ¿Y cuál fue la otra Que dijimos? Tampoco es Pensamiento Positivo No es eso Entonces Vamos por partes Hablemos De alegrías Exógenas Las alegrías Exógenas ¿En qué Consisten? Consisten En la supresión De un mal O en la llegada De un bien Supresión De un mal Una persona Estaba privada De la libertad Estaba cumpliendo Una condena Usted está libre Puede salir Esa persona Siente alegría Siente alegría Un mal Que era la represión De su libertad De movimiento Ha cesado La persona Que estaba enferma No podía algo Ahora usted puede Eso da alegría Prueba superada Se ha vencido Eso da alegría Es una alegría exógena Porque esa alegría Depende de algo Que está afuera de mí Me dieron la alegría Me dieron La libertad Me dieron la salud Me quitaron un mal O me dieron un bien Eso es Lo que significa La alegría exógena ¿Qué elementos positivos Tiene la alegría exógena? Tiene un elemento Muy positivo Que es el elemento Sorpresa Usted vuelve a su convento Y le dicen Se ha ganado La lotería Pero si yo no compré Eso es lo admirable No compró Y de todas maneras Se la ganó Vaya O sea La sorpresa es doble Primero que me la gané Y que me la gané Sin comprar Bueno Esa es La alegría exógena Es sorpresa Sorpresa Esa alegría sorpresa Es algo Que siempre toca El corazón humano De una manera única A todos nos gustan Los regalos Y nos gustan más Los regalos Que son sorpresa Yo no me lo esperaba Muchas veces La alegría del amor Está unida A la alegría De la sorpresa La alegría De la sorpresa En ese proceso Hermoso Hermoso Porque Dios Así lo ha querido Del gusto Entre el hombre Y la mujer Es algo muy bello Lo que puede llegar A sentir una persona Ajá No le soy indiferente Entonces Si le intereso Eso produce alegría Es la alegría De algo Que podía no haberse dado Hay un elemento sorpresa Pero es un elemento Exterior Entonces La alegría Exógena En resumen Es La supresión De un mal O la llegada De un bien Su punto fuerte ¿Cuál es? La sorpresa ¿Y su punto débil ¿Cuál es? Ah, usted se lo puede imaginar Porque usted es muy inteligente El punto débil es Que es exterior Y si la alegría Es algo exterior Quien me la da Me la quita Entonces Si todas mis alegrías Son exógenas ¿Cuál es el problema? Pues el problema Es que pueden llegar Y se pueden ir Es lo típico De los bienes Exteriores Sobre todo De los bienes Materiales Entonces Por ejemplo La salud Hay quien no se alegra De ver que recupera Su salud Que alegría Pero Todos sabemos Lo que va a suceder Tiempo después Viene otro problema O el mismo problema ¿Cierto? Porque de esta vida Nadie sale vivo O sea que de una cosa O de otra Entonces la alegría exterior La alegría exógena Tiene a su favor El elemento sorpresa ¿Por qué estoy destacando esto? Porque es clave En la evangelización Que haya elementos sorpresa Decía un profesor mío Un sacerdote Que fue profesor mío Decía El evangelio Tiene que llegar siempre Como una noticia De hoy Como una noticia Fresca El Dios te ama De algún modo Tiene que llegar Como si acabara De acontecer Y en realidad En la eternidad De Dios Todo es como si acabara De acontecer Entonces La evangelización Ha de tener Este carácter De alegría exógena Pero ya vamos a ver Que el gozo Del evangelio Es mucho más complicado Porque es exógeno Y es endógeno también Pero para allá vamos Entonces El evangelio Empieza siendo Una alegría exógena En el pasaje ese De los hechos De los apóstoles Que ustedes buscarán Oportunamente Donde dice El apóstol San Pablo Puesto que ustedes Se juzgan indignos Del evangelio Nos volvemos A los paganos Comenta Lucas Autor de los hechos De los apóstoles Comenta lo siguiente Se alegraron Los paganos Es una sorpresa Es una sorpresa Que Dios me ame tanto Como es una oración Profunda Una oración profunda Como es Una oración Profunda Contemplativa Es una oración Que tiene que alcanzar Una y otra Y otra vez El asombro Si la oración Contemplativa No llega al asombro Posiblemente Está incompleta Es lo más posible Quizás es simplemente Un estado mental Como esos estados Mentales Que le van llegando A uno a las doce Y tanto del día Le va llegando Un cierto estado mental Entonces yo le decía Para ya no retiro Unas hermanas Le decía una Porque otra Ya había empezado A aprobarme todo Entonces le decía Despiértela Me dice ya No padre Usted la durmió Usted Usted la despierta Entonces La alegría La alegría La alegría Tiene que estar En la oración La alegría exógena Tiene que estar En la oración Le cuento Ese secreto Que se le sirve Se le sirve Una oración Sin alegría Exógena Se va extinguiendo Se va convirtiendo En pura rutina Ay pero esas palabras Y que quiere decir Una oración Con alegría exógena Mire una oración Con alegría exógena Es una alegría Es como es Es una oración Que toca La orilla Del asombro Si usted mira La oración Contemplativa De nuestro amado Padre San Francisco Usted se da cuenta Que es siempre Una oración Asombrada Y oiga esta frase Que me parece bonita Solo la oración Asombrada Llega a ser Oración Asombrosa Escriba Esa frase Que le conviene Solo la oración Asombrada La oración Marcada Por el asombro Esa es la oración De San Francisco La frase De oración Más famosa De nuestro padre San Francisco Es Mi Dios Y mi todo Y esa frase Que contiene El asombro Mi Dios Y mi todo Como que la mente De este santo varón Se expande Pero por más Que se expande Siempre se asombra Ante la grandeza De ese Dios Y luego cuando sube La grandeza De Dios Se asombra De la pequeñeza La que ha bajado Y en ese ciclo Está Francisco La grandeza De Dios La condescendencia De Dios La propia Nada La grandeza De Dios La condescendencia De Dios La propia Nada Esa es la oración Contemplativa De nuestro Hermoso Y seráfico Padre Francisco De Asís El asombro El asombro Es el que trae La alegría Exógena Una oración Sin alegría Exógena Es una oración Que se extingue Es una oración Rutinaria Es una oración Que se va gastando Y gastando Es una oración Que tarde o temprano Uno quiere dejar Entonces nuestro Padre San Francisco Tiene que enseñarnos eso El ciclo El ciclo de la oración Contemplativa De Francisco Como es Asombro Es más grande Más grande Más grande Que lo que yo pensaba Y se ha hecho Tan pequeñito Tan pequeñito Tan pequeñito En el pesebre En la cruz En la eucaristía Tan pequeñito ¿Quién soy yo Por Dios? ¿Quién soy yo Para que me llegue Este Dios? Este Dios Grande Y vuelve otra vez Ese es el ciclo De la oración Contemplativa De Francisco Yo creo que yo Cada vez me voy Sintiendo más franciscano No sé en qué voy A terminar Yo creo que esto Está grave Está grave Grave Esta situación Es que Francisco Francisco Tiene todo Para que uno lo quiera Eso sí Las cosas son Como son Entonces Francisco Nos enseña El ciclo De la oración Contemplativa Que tiene Alegría Exógena Ahora que vuelva A su convento Le van a preguntar Allá las madres De su convento Bueno y el padre ese Que les dijo Que es lo que Tanto el padre ese Entonces usted Le va a decir Nos enseñó Que la oración Contemplativa Se alimenta De alegría Exógena Y ahí aprovecha Para compartirle A sus hermanas Entonces ¿Cómo es la alegría Exógena? El asombro Por el Dios Grande Mi Dios Y mi todo Luego El asombro Por la condescendencia De Dios Y luego El asombro Asombro Humilde Y contrito De mi propia Nada Y mi pecado ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ahí da vueltas Y ahí se le iba La noche A San Francisco De Asís Y luego No le daba sueño Entre dos y una No le daba sueño Eso a mí me parece Impresionante San Francisco No le Las crónicas dicen Y no le daba sueño Entre las doce Y la una Bueno Bueno Entonces La alegría ¿Cómo se llama esa alegría? ¿Qué? Exógena Y esa alegría Es la alegría Del asombro Es la alegría De la oración Eso es algo Muy bello Entonces ¿Qué hago yo? Por ejemplo ¿Qué hago yo? Una de las cosas Que yo hago Es que tenemos Un templo Una capilla Grande En mi convento Mi convento Se llama Santo Domingo En Bogotá Tenemos un templo Grande Muy bonito Yo amo Esa capilla Entonces ¿Qué hago yo? Para tratar De alimentarme De esto Porque si no ¿Yo de qué vivo? ¿Ah? ¿Yo de qué voy a vivir? Yo tengo que vivir De esto Entonces ¿Qué hace uno? Yo me voy allá A esa capilla Y a mí me gusta mucho Caminar Yo camino Por la casa de Dios Oro Hablo Leo A veces hago Mis oraciones De la liturgia De las horas Canto Me asombro Me asombro Porque tengo que alimentar Mi oración Si yo descuido Mi oración Lo pierdo todo Eso yo creo Que lo tenemos claro Los que estamos aquí Se pierde la oración Y se pierde todo Decía un santo sacerdote Jesuita además Decía un santo Jesuita Que él Porque él dictó Muchos ejercicios A sacerdotes Y decía La manera fácil De conocer La manera sencilla Y directa De conocer El estado Del alma De un sacerdote Es con una sola pregunta Hermano ¿Cómo está tu oración? Ahí está todo Ahí está todo Bueno Entonces la alegría exógena Es necesaria ¿No? El peligro De la alegría exógena ¿Qué es? O la debilidad ¿Cuál es? Que depende mucho De lo exterior Y si lo exterior De lo que uno depende Es demasiado material Demasiado corporal Demasiado temporal Demasiado mundano Demasiado social Esa alegría Se va a acabar Eso nos pasa A nosotros Los religiosos Claro que sí Claro que sí Sobre todo Nos pasa por una cosa Que denuncia San Pablo Que se llama La carnalidad La carnalidad La carnalidad Tiene otro nombre Más sencillo En el lenguaje popular Los apegos Entonces Si la alegría suya Está en que usted Está apegada A una obra Usted está apegada A una obra O la alegría suya Está en que usted Está apegada A unas personas A una comunidad A unos amigos A unas amigas No sé si les conté La historia De una hermana Que preparó Unos niños De primera comunión Ayer lo contamos Y esta hermanita Pero apegada A sus niñitos Y los niños Y mis niños Sobre todo el José Lin Ay ese José Lin Es que él Era muy rebelde Y usted lo viera Tan piadoso Ay tan bello Mi José Lin Si yo pudiera Lo adoptaba Lo metía a mi pie Esa Ay que es eso Entonces Los apegos Eso es la carnalidad Los apegos Fíjese usted Que la carnalidad Da una alegría Pero es una alegría Exógena ¿Por qué es exógena? Ay pues ¿Por qué será? Porque depende De que estén Mis amiguitas Entonces Si están mis amiguis Estoy contenta Porque están mis amiguis Esta, esta y esta y esta Mis cuatro amigas Están ahí Ay que rico que pasamos Lo bueno que pasamos Y nos reímos Todo parece muy bonito Pero es una alegría Exógena Exógena Cuanto más Externa Material Corporal Mundana Sea una alegría Más en peligro está Porque también es una alegría Exógena la de Francisco Pero usted se da cuenta Que esa es una alegría Bastante firme Esa no es tan fácil Quitársela Bueno pasemos a la alegría Endógena Porque el tiempo Se está acabando Pasemos a la alegría Endógena Que es la otra Resulta que la alegría Endógena Se divide en dos Endógena Es la que tiene Origen interior Entonces hay una alegría Endógena De carácter natural Y hay otra alegría Endógena De carácter Sobrenatural La alegría Endógena De carácter natural Es la alegría Que usted Construye A partir de sus Buenas costumbres Y sus buenos hábitos Esa es la alegría Endógena Como dijimos Natural Entonces usted Tiene buenos hábitos Sus buenos hábitos Sus buenas costumbres Van construyendo En usted Unas posibilidades De alegría Ejemplos Esto es con ejemplos Que se entiende Logros ¿Quién no va a sentir Logro? Esta mañana Me mandaba un mensaje Una amiga Que acaba de Graduarse Decimos en mi país En otros países Dicen recibirse Es recibir el grado Pues de De terminar su carrera Ella estaba Haciendo sus estudios Tuvo muchos Tropiezos al final Le costó muchísimo Terminar Pero muchísimo Pero al fin Lo logró Entonces ella Manda su foto Toda elegante Toda bonita Con su familia Con su diploma Cartón La cosa esa Que le dan Su título Ahí está ella Se le ve Pero feliz Radiante Esa es una alegría Endógena Es fruto De la perseverancia De la lucha Del esfuerzo Del esfuerzo De la persona Muchas cosas Tenía ella En contra Pero A pesar Incluso De sus propios Defectos Se sobrepuso En la tarea Y hacer Y trabajar Y darle Y hasta que al fin Y lo sacó adelante Eso trae alegría Las alegrías Endógenas Son en general Mucho más Profundas Y mucho más Nuestras Es muy difícil Que nos quiten eso Porque es una alegría Que ha tenido Su fuente En ti También la alegría De vencer Una mala costumbre Tristemente También se le meten A uno malas costumbres De muchas maneras La alegría De ir superando Un vicio Una mala costumbre Esa es una alegría Endógena Todos los santos Han tenido que luchar ¿No? Todos Llaman mucho La atención Este hombre San Francisco De Sales San Francisco De Sales Tenía un temperamento Fuerte Más bien Iracundo Era una persona Que reaccionaba Fácilmente Y su depósito De paciencia Estaba casi en cero No era una persona Paciente La verdad es que La paciencia Es una virtud Bastante escasa Y este hombre No tenía mucha paciencia Como él fue nombrado Obispo Allá en Ginebra Suiza Capital del calvinismo Situación muy difícil Él tenía que afrontar Muchas dificultades Dificultades por parte Del protestantismo Calvinista Incluso estuvo amenazado De muerte Mucho tiempo Pero dificultades También dentro De la misma iglesia Como obispo Él tenía que ser Pastor de un rebaño Muy grande Y lleno de grandes Dificultades También Todo tipo de consultas Le llegaban Desde personas Que apenas Estaban tratando De salir De una vida De pecado Hasta personas Que llevaban Que llevaban un largo Recorrido Y estaban Buscando claves Y consejos Para avanzar En la vida espiritual Todo eso le tocó A Francisco de Sales Las obras De San Francisco de Sales Están marcadas Por una tremenda Sabiduría Si no lo has leído Por favor Antes de morirte Y no se sabe Cuando llegará Tu muerte Hay que leer El tratado Del amor de Dios De San Francisco de Sales Hay que leer La introducción A la vida devota De San Francisco de Sales Por favor No apegarse A los autores De moda No apegarse A las corrientes De moda El padrecito De moda Que este padre Hay que oírlo No señor Más bien Devuélvanlo A su país Y a leer San Francisco de Sales Entonces San Francisco de Sales Tenía que afrontar Muchas dificultades Y él se dio cuenta Que su temperamento Era un obstáculo Porque era una persona Muy impaciente Entonces él se dio cuenta Que algunas veces Al atender a las personas Se le salía Su impaciencia Se le salía Su mal carácter Y entonces Empezó una larga lucha Una lucha De muchos años Una lucha Que fue exitosa Algunos lo llaman El santo De la dulzura A Francisco de Sales Y es Una verdadera victoria Del amor de Dios Y del esfuerzo De él Porque él era Una persona Ya les dije Una persona De muy mal carácter Pero fue tan grande La victoria Tan grande La victoria Entonces Alegrías endógenas Son esos Es la lucha Con nuestros defectos Y es ese Irnos venciendo En muchas cosas Es alcanzar Algunos logros Esas son Alegrías endógenas Naturales Son las que tienen Que ver Con las buenas Con las buenas Virtudes Bueno Las virtudes Siempre son buenas Con las buenas Costumbres Las buenas Costumbres Son las que nos Ayudan A tener Las alegrías Endógenas En el plano Natural Se ve mucho En la vida De estudio Se ve mucho En el apostolado También En la convivencia Conocí en otro País El caso De una religiosa Me invitaron Para predicar Unos retiros Espirituales Y bueno La hermana Pues se acercó Para hablar Confesarse No sé Lo que fuera Y Pues se le veía La alegría Se le veía Que estaba feliz Entonces le pregunto Por qué está feliz Y me dice Porque es que En las dos últimas Casas Que yo estuve Prácticamente Pidieron Que me cambiaran O sea Ella se había sentido Rechazada Se había sentido Echada Era una persona Muy conflictiva Las otras hermanas Decían Mire Lo que pasa con ella Es que a toda solución Le encuentro un problema Entonces era Ella tenía una manera De ser muy fastidiosa No era malgeniada Sino es de esas personas Que a todo le echan Su poco de De amargura ¿No? Su poco de amargura ¿No? Entonces siempre tiene El comentario antipático El comentario escéptico ¿No? Su poquito así De amargo Amargo ¿No? Entonces reparten El dulce Permiso un momentico Le echo aquí amargo A esto amargo Amargo Entonces claro No era una persona Que se daba mucho a querer Y a pesar de que Otras religiosas Eran pacientes con ella Pues habían llegado A la conclusión De que era muy bueno Que ella viviera Pero lejos Entonces ella salió Pobrecita O sea Uno se ríe Pero eso es una tristeza ¿No? Una tristeza Porque prácticamente De dos casas Habían pedido Finalmente Así con toda la discreción Yo me imagino Las hermanas Con toda esa diplomacia Hablando con la provincial Hermana No, no será mejor Estábamos pensando Que de repente Para la hermana Tremebunda No sé si le sirva mejor El clima En otra parte Ningún clima Entonces claro La pobre provincial Después de muchos ruegos La había cambiado Y después De otros ruegos En esa casa Otro cambio Lo que suele suceder Con las personas Que pasan por esas experiencias Es que su condición Se va agravando Cada vez se van volviendo Más amargadas Y cada vez Se van encerrando Más en sí mismas Y se van encerrando Y se ponen más A la defensiva Pero la alegría De esta hermanita Era que ella Había recapacitado ¿Quién sabe quién Le habló? Y le habló claramente Y con caridad Y le dijo Mire es que Es que usted Todo el tiempo Está con el comentario Con el comentario Antipático Se está hablando Algo bueno de alguien Y usted de una vez Saca pero es que A todo le tiene su pero A todo le tiene su reparo A todo Y no es que uno No se dé cuenta De las cosas Pero no todo el tiempo Es tiempo para estar Haciendo el comentario Negativo Y ese era el defecto Principal de esta mujer Que a todas horas Era con un comentario Negativo Todo de verdad Le veía problema Pero entonces Ella se puso en la tarea Ella dijo Bueno pero Pero y si otras personas Pueden cambiar Yo por qué no voy a poder Cambiar Y entonces Empezó a vigilar Más sobre sus palabras Porque es que además Tenía una chispa rápida De esa gente Que le sueltan una cosa Y ya tiene la palabra ¿No? Entonces ella tenía Una chispa rápida Pero siempre era Con el comentario Negativo Fastidioso ¿No? El comentario Que 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 Ay como que desanima ¿No? Ya tenemos capítulo General el otro mes Puede ser que esta vez Si hagan algo bueno Porque es que a veces Se reúnen Y se reúnen Y al fin Nada Ese era el tipo De comentario de ella Por decir algo ¿No? Por decir algo Oiga Y esta mujer Recapacitó Claro En todas estas cosas Sobra la gracia divina Recapacitó Y se dio cuenta Que verdad Ya no tenía Por qué hablar siempre así Y empezó a vigilar Más sobre sus palabras Y por allá Como dicen A la tercera Va la vencida Oiga Empezó realmente Un cambio Entonces ya el ambiente Porque claro Todo el mundo Se supone que es discreto ¿No? Pero cuando llega La hermana Fastidio Cuando llega La hermana Fastidio La precede su fama Entonces Eso es triste Porque eso es murmuración Y el Papa Francisco Habla mucho en contra Del chisme Y la murmuración Que a veces Mandan una hermana Para una determinada parte Y antes de que llegue La hermana Llegan todos los informes Mire Con eso Hacemos mucho daño Porque indisponemos A las comunidades En contra de las personas Entonces Como iba la hermana Esta La que estamos llamando Tremebunda Para esa nueva comunidad Ya llegaron allá Los informes ¿Y qué decían Los informes? Bueno Les quedan Tres días de paz Esos eran los informes Claro Cuando llega Esta pobre Imagínense Cómo la reciben Pues más o menos Con una prevención Y que bueno Siga por aquí No sé qué Pero claro Con prejuicio Con prevención Pero toda esta historia Es para decir Que es una historia feliz Porque ella de verdad Empezó a corregirse Como San Francisco de Sales Ella dijo ¿Y yo por qué tengo que ser Esa persona Que todo lo ve negativo Y dice siempre Lo negativo ¿Por qué? Y empezó entonces A morderse la lengua Luego tuvieron que operarla De tanto morderse Le tengo que operarla Oiga Pero dio el paso Dio el paso Y ya el ambiente En esa nueva casa Ya era otra cosa Decía ella Por primera vez Puedo decir Que me siento a gusto Y creo que están a gusto Conmigo Mire que victoria Esa es una alegría endógena O sea La alegría endógena Se resume en esta frase No estoy condenado A repetir mi pasado Esa es la alegría endógena No estoy condenado A repetir mi pasado Hay cosas que pueden cambiar En mi vida ¿Cuál es la frase Que mata la alegría endógena? Yo soy así ¿Y qué? Se la sabe bien Entonces La alegría endógena Es La alegría endógena Se muere ¿Cómo? Yo soy así ¿Y qué es lo que hace posible Los malos informes? Los malos informes Vuelan rápido Pero le cuento Que más allá de sí misma Y de los malos informes La cosa fue cambiando Bueno, terminemos Alegría endógena Sobrenatural Aquí llamamos Una alegría endógena Sobrenatural ¿Y por qué es tan importante? Porque Es la más firme De todas Porque Es la que empieza En la tierra Y llega hasta la eternidad Porque Es la que está Adosada Estrechamente Al evangelio ¿Y en qué consiste La alegría endógena Sobrenatural? Empieza por esto Gratitud por el amor Que Dios me ha tenido Esa gratitud Esa sensación De que Él me ama Como me gusta Repetir la frase De San Pablo Me amó Y se entregó Por mí Esa alegría No me la puede Quitar nadie Y esa alegría No la produje yo Esa no la hice yo Pero si es interior Es endógena No depende De en qué clima estoy Con quién es vivo Si me quieren No me quieren Si tengo buena salud No Es endógena Pero es endógena Sobrenatural Me amó Y se entregó Por mí Es la gratitud Es algo maravilloso Mire Objetivo muy importante En la formación De nuestra juventud Ustedes se dan cuenta Que yo vuelvo Permanentemente A la juventud Porque es una obsesión ¿Qué tengo? ¿Qué hago? Y es que veo Que es muy necesario Muy necesario Porque el futuro De las comunidades ¿Dónde está? Seamos sinceros Entonces ¿Qué debemos cuidar Con respecto a este tema De la alegría? Por favor Superioras Maestras Mucha atención La hermanita Es muy alegre Es muy agradable Es muy dulce Muy fraterna Hágase esta pregunta ¿Su alegría Es exógena O es endógena? Y si es endógena ¿Es endógena Natural O sobrenatural? Porque esas preguntas Luego ponga usted Las palabras Como usted las entienda Pero yo sé Que usted me está Comprendiendo Mire La única alegría Que lo sostiene A uno Toda la vida Es la alegría Endógena Sobrenatural Es la única Todas las demás Se apagan Se eclipsan Se agrietan Se desgastan Incluso las alegrías Endógenas Naturales A veces es difícil Mantener el buen ánimo Cuando uno está Muy limitado Pero la alegría Endógena Sobrenatural Es así Es así Es así que va Es así Permanece Entonces ¿Cuál es el secreto De todo este tema? ¿Cuál es nuestro secreto? Cultivar Más y más La alegría Endógena Sobrenatural Que es la alegría En torno a la gracia Es la alegría De ser amados Es la alegría De ser coherederos De Cristo Es la alegría De ser Inhabitados Por el Espíritu Es la alegría De ser miembros Del cuerpo de Cristo Es la alegría De repetir Con la carta A los hebreos Capítulo 12 Creo Ustedes se han acercado Al monte Sion Ciudad del gran rey A la asamblea De los ángeles En fiesta A la multitud De los bienaventurados Esa es la alegría Yo tengo que cultivar Esa alegría Entonces Si ustedes son Por casualidad Maestras de novicias O tienen a su cargo Gente O cerca de ustedes Personas en formación Sobre todo en formación inicial Usted la pregunta Que se tiene que hacer Es que calidad Tiene la alegría De esta hermana Porque si es muy alegre Muy alegre Y además Como los jóvenes Todos se les ve bien Y todos se ven tan bonitos Entonces si es una hermanita Es agradable Es bonita Es dulce Es alegre Es fraterna No se quede con eso Usted tiene que preguntarse Y dentro de esa alegría Que hay Que tipo de alegría es Para que estudia uno Este tema Para esto Que estamos concluyendo Porque si la persona No tiene Grandes dosis De alegría Endógena Sobrenatural Esa persona Está en mucho peligro Que le pasa Por ejemplo A una religiosa Mire era una Usted viera Esa novicia Era como una Campanita Era la alegría De la casa Ella siempre Tan risueña Si, si, si Todo lo que usted quiera Gracias por los elogios Dios la bendiga A usted y a ella Pero mi pregunta es De donde ¿Cuál era la fuente De esa alegría? Porque si la fuente De esa alegría Es puramente exógena Porque le gusta Estar con sus compañeras Porque le gusta La casa donde está Porque le cae bien A la maestra Esas alegrías pasan Se va a esa maestra Y llega otra O ya sale El noviciado O lo que sea Entonces tenemos Que preguntarnos Por la calidad De la alegría Porque solo hay una Alegría Solo una Que atraviesa Toda la vida ¿Quién sabe mucho De esto? El apóstol San Pablo Ese apóstol San Pablo Cuando fue aprisionado Y desde la cárcel Seguía escribiendo cartas Y seguía evangelizando Oiga como que No se desmoralizaba Este hombre con nada ¿No? Oiga no perdía No perdía su fuerza No perdía Piense usted Que colosenses Efesios Filipenses Son cartas De la cautividad Fueron escritas En la cárcel Y este hombre En la contemplación Asombrada Del misterio De Cristo Este hombre Extasiado Por el misterio De Cristo En una cárcel Fría Edionda Pasando necesidad Pero es que Él tenía Este hilo ¿El hilo ¿Cómo se llama? Alegría Endógena Sobrenatural Que es la alegría Que brota De la vida En la gracia En la amistad Con Cristo Esa es la alegría Que no muere Entonces Si las novicias De ustedes Son muy alegres Si usted las ve Siempre sonrientes Y como que Todo les da risa Y como que Están así Muy queridas Y muy simpáticas Y no sé Cuántas cosas Usted tiene que Tomar una actitud Escéptica Como la de Una tía mía Esa tía mía Cuando iba a decir Esta pregunta Siempre bajaba La cabeza Y decía Esto que contiene Entonces usted ve Que las novicitas Que las postulantes Que muy felices Ay tan lindas Ellas no Ningún lindas No se deje Impresionar Tan fácilmente Acuérdese De la tía Del padre Nelson Esto que contiene Tiene que preguntarse ¿Dónde le viene La alegría? Si la alegría Tiene su fuente En Cristo Y en su gracia Estamos bien Mire Ejemplos De alegría Sobrenatural Lo que dijimos De nuestro padre San Francisco Por eso dijimos Que era exógena Y endógena A la vez Mire Admiración Por la condescendencia Divina Gratitud Gratitud Por el amor Les estoy haciendo Lista De las alegrías Endógenas Sobrenaturales Para que usted Para que usted Las detecte Sobre todo En los procesos Vocacionales Repito Admiración Por la condescendencia Divina Gratitud Por el amor Conciencia Conciencia De la estabilidad De los bienes Celestiales Conciencia De la estabilidad De los bienes Celestiales Certeza De compartir La ruta De los mártires Lucas Capítulo 6 Alégrense Ustedes Cuando los persiguen Si usted No está compartiendo La ruta De los mártires O si no le alegra Compartir la ruta De los mártires Te veo mal Te veo mal Ay Pero usted La viera Es una Hermanita Ella siempre Como tan feliz Tan dulce Tan agradable No se deje convencer Usted tiene que preguntar Esto que contiene Y usted tiene que Preguntarse Que es lo que hay Realmente ahí Mire Sigo aquí con mi lista Que ya voy a acabar Y sobre todo esta Ocasión de evangelización Ocasión de evangelización Pablo en la cárcel Encontró Manera de evangelización En Hechos de los apóstoles Capítulo 16 Se cuenta También de otro Encarcelamiento Allá en Filipos ¿Y qué hacía Pablo Junto con su compañero De misión Amigo y hermano Silas O Silvano Allá en la cárcel ¿Qué hacía? Cantaba alabanzas Al Señor Esa alegría No me la paga nadie Es lo mismo Que se cuenta De aquel gran mártir Franciscano Maximiliano María Colbe Son alegrías Profundas Esa alegría Nadie me la quita No es una alegría Superficial Con esa alegría Somos capaces De enfrentar Y vencer Los desafíos De nuestro tiempo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias